¡Hola a todos! Aquí NintenComedy y bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal. En esta ocasión la Capitana Tirana se estaba pasando la demo de Hyrule Warriors, la era del cataclismo, por decimoquinta vez cuando, después de descargar toda su ira contra los enemigos, empezó a darse cuenta de varios detalles muy relevantes sobre la historia y la cronología de los Zelda. Y es que como ya anunciaron, este Hyrule Warriors estará presente y formará parte de la cronología de los Zelda. Pero claro, es posible que los desarrolladores nos hayan hecho un poco la trampa para incluir este juego dentro de la cronología y así hacer que se vea más vistoso que el anterior Hyrule Warriors pero sin embargo ingeniárselas para que las consecuencias de lo que ocurra en este Hyrule Warriors no influya en la trilogía de los juegos de Breath of the Wild. Vamos, que si en el anterior Hyrule Warriors jugábamos con personajes parecidos a los personajes principales de la saga pero que en realidad no eran ellos, en esta ocasión sí tendríamos a los propios personajes de la saga pero que sin embargo no son ellos. ¿Y cómo es esto posible? Pues todo es debido a este pequeñín que de ahora en adelante lo vamos a llamar Huevo Kinder. ¿Cuál es la diferencia entre decir Mini Guardián o Huevo Kinder? Ninguna, pero a todo bichito pequeñito super mono hay que ponerle algún mote estúpido. Así que si queréis enteraros cómo le ha liado el Huevo Kinder y ha alterado la saga y los sucesos que ocurrieron en Breath of the Wild, no olvides dejar un grandioso me gusta, suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo relacionado, activar la campanita, compartir el vídeo con todo el mundo y por supuesto seguirme en todos lados, menos por la calle, que eso da muy mal rollo. Y ahora sí que sí. ¡Ay qué mono! Si ya de por sí la saga Zelda tiene un lore tremendo y nos hicieron la picha eulío cuando abrieron diferentes líneas temporales en Ocarina of Time, con este Hyrule Warriors han decidido trollearnos a tope y crear lo que parece ser una nueva línea temporal de la saga. Y es que por lo que vemos en la introducción de Hyrule Warriors, Zelda al despertar su poder, acabar con los guardianes y aparte salvar a Link, activó el Huevo Kinder que tenía guardado en una caja del que no obtuvo respuesta ya que aún no había despertado sus poderes y que seguramente guardó ahí para evitar que su padre lo viera y pensara que se estaba distrayendo de sus obligaciones. El caso es que cuando Huevo Kinder se activó gracias a los poderes de Zelda, este salió de la caja y de repente apareció un portal del tiempo delante suya. Un portal en el que estaban escritas las palabras Gate of Time Open, la puerta del tiempo abierta. ¿Y de dónde salió este portal? Pues tenemos varias posibilidades. Puede que le abriera el mismísimo Huevo Kinder, que fuese ese personaje malvado que quería atraer al Huevo Kinder al pasado para utilizar sus fantásticos poderes o que una misteriosa persona abriese el portal justo en ese momento para que el Huevo Kinder viajara al pasado para que ayudase a Zelda y a Link a derrotar a Ganon. Y claro, es en este preciso momento en el que el Huevo Kinder cruza el portal del tiempo en el que se ve la posibilidad de que se haya abierto una segunda línea temporal. Al igual que ocurrió en Ocarina of Time como hemos comentado, y es que en función de si Link salía victorioso o derrotado, la cronología de los Zelda se dividía en dos líneas temporales alternas. Y aquí pasaría lo mismo, ya que si el Huevo Kinder viaja al pasado y les avisa a través de las imágenes registradas justo antes de que cruce el portal de cuál va a ser el futuro de Hyrule, entonces Zelda y los demás conseguirían impedir el resurgir de Ganon. Y ganarían, por lo que daría pie a una nueva línea temporal, diferente a la de Breath of the Wild, ya que Breath of the Wild existe justamente porque Zelda y los demás no pudieron detener a Ganon en la Guerra del Gran Cataclismo. Aunque bueno, a través de los recuerdos ya nos quedó claro que la línea temporal en la que sucede Zelda Breath of the Wild no resulta la más bonita. El caso es que a partir de aquí el juego nos muestra el mural de la leyenda encima de las cuatro bestias divinas podemos encontrar a dos personas manejándolas. Ya sabemos que quien los maneja son los elegidos, por lo que si en esta línea temporal son dos los que las manejan, es posible que con el paso de la historia de Hyrule Warriors veamos cómo Zelda y los elegidos descubren los poderes del Huevo Kinder y viajan al futuro para atraer a los sucesores elegidos y que les ayuden a pelear en el pasado. Desde luego que sería una locura, pero esto podría explicar la inclusión de estos personajes en este juego. Y es que, como ya comentamos, en las 14 curiosidades de Hyrule Warriors, en la anterior entrega incluía un amplio abanico de personajes, por lo que no sería de extrañar que en este también incluyeran a personajes tan memorables como Teba, Ryu, Junobo y Sidon. Aunque la explicación para incluirles fuese la de viajar a través del tiempo. Que bueno, ya en el anterior Hyrule Warriors para incluir a Ruto, Midna o Faye tuvieron que utilizar los portales en el tiempo. Después, por otro lado, el juego nos da una serie de pistas que podrían ser la clave para identificar si en este juego van a ganar la guerra o no. Y es que, cuando llegan al laboratorio de Rothbear y ven las imágenes que les enseña Prunia, Impa dice lo siguiente. No bastarían todas las medidas tomadas hasta ahora. Por lo que, si gracias al huevo Kinder han llegado a esa conclusión, es muy probable que ahora sí que estuvieran más que preparados para poder reventarlos a todos. Además, por lo que vimos en una de las cinemáticas, el huevo Kinder parece tener algún tipo de control sobre los guardianes. Lo cual seguramente será crucial utilizar estos poderes para la victoria de Hyrule. Porque claro, no pudieron utilizar los poderes del huevo Kinder en la línea temporal en la que Zelda y los demás pierden, ya que aún no había conseguido ser despertado. Por ende, ¿esta resultaría la victoria definitiva y rotunda de Hyrule? Pues es posible que no, ya que, si bien Zelda y los demás tienen a su disposición al huevo Kinder, en esta cinemática vemos lo que parece ser un huevo Kinder malvado, o por lo menos corrupto por la ira de Ganon. Y seguramente este pequeñín vaya a ayudar no solo a Ganon, sino al personaje misterioso del cual aún desconocemos su identidad. Es por ello que considero que en este juego Hyrule volverá a caer sumido en la oscuridad de Ganon. O puede que no. Es posible que los productores nos hayan dado la posibilidad de desbloquear dos finales diferentes. Y que en función de una acción o varias acciones que realicemos durante la aventura, lleguemos a desbloquear un final bueno y un final malo. Aunque supuestamente el final malo es el original, por así decirlo. Desde luego que la posibilidad de dos finales es una alternativa bastante posible. Ya que al fin y al cabo, en los trailers nos hemos encontrado imágenes en las que vemos a Zelda tirada en el suelo llorando y manteniendo a Ganon prisionero hasta que Link vuelva a ayudarla. En fin, justo lo que sabemos de Zelda Breath of the Wild. En resumen, huevo Kinder es encontrado por princesa. Princesa no sabe a qué hacer con él y lo termina guardando en una caja para que su padre no la regañe. Como no sabe qué hacer con él, no lo utilizan y acaban siendo todos derrotados. Lo que pasa es que gracias a los poderes de Zelda que resurgen justamente al final cuando todo está perdido, este huevo Kinder inútil se despierta y viaja al pasado para advertir a todo el mundo de lo que sucederá y aparte a echar una manita. Por lo que gracias a él, todos saldrán victoriosos y mientras tenemos a una Zelda sufriendo durante 100 años para contener a Ganon, tendremos a otra tirada en una tumbona, feliz de la vida y con todos sus amigos vivitos y coleando. Sobre todo Mipha. Perdón. Pero claro, a su vez, si no toma las decisiones correctas, incluso aunque cuenten con la ayuda del huevo Kinder, pueden volver a dirigirse nuevamente hacia la línea temporal catastrófica en la que pierden todos y vuelve a quedarse castigada 100 años junto a Ganon. Así que Zelda, no te descuides. La verdad es que creo que toda esta inventada de una segunda línea temporal es una excusa para que no nos sintamos tan inútiles cuando el juego acabe y después de tantos esfuerzos veamos que todos nuestros compañeros han muerto y que no hemos detenido al gran cataclismo. Es una buena forma de solucionarlo, pero sinceramente creo que al igual que muchos estamos esperando encontrar esos momentos que nos perdimos y aunque suene un poco más oca, quisiéramos ver solo por conocer los últimos momentos de los elegidos antes de su caída. La suerte es tachada, amiguitos. Nos quedan tan solo 20 días para descubrir toda la verdad. Eso si nos la quieren contar, claro. El caso es que todo es posible, tanto que se abran nuevas líneas temporales como que se cierren y volvamos otra vez a los orígenes de Zelda Breath of the Wild. Solo nos queda esperar, gente. Y bueno, profesor, ¿qué conclusión has traído del vídeo de hoy? Pues bueno, después de toda esta locura espacio-temporal, creo haber llegado a una conclusión bastante acertada. Y es que cuando me encontré a Claire en el futuro perdido, yo también viajé en el tiempo y me dirigí hacia otra línea temporal. Una en la que me quedaba con Claire para siempre y otra en la que desgraciadamente me quedaba con Luke. Ups, duras palabras, profesor. En fin, gente, espero que os haya gustado mucho este vídeo y que os haya resultado realmente interesante. Y solo me queda preguntaros, ¿creéis que se va a abrir una segunda línea temporal? ¿O que de alguna forma va a volver a cerrarse y redirigirse hacia la línea temporal de Zelda Breath of the Wild? Estoy impaciente a leer todos vuestros comentarios. Y en lo que vas a escribir un comentario puedes pasarte por el que te dejo yo con varias listas de reproducción que seguro que te van a gustar y o te puedes quedar a ver la lista de reproducción que va a aparecer al final del vídeo que está relacionada con el mismo. Un abrazo, gente, adiós y pasadlo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!